Ahora si, cuénteme Estamos en la carretera de Lices a Chihuahua A mi nada mas el verdor El verdor del paisaje chihuahuense Vamos por esta carretera como decía Labos Vamos a hacer una bajada de las mas pronunciadas Aquí hay un cerro a un lado Esta muy verde Allá esta el cerro Al lado derecho Ahorita vamos a bajar y lo vas a ver Vamos a verlo por este lado derecho Por la ventana del lado derecho Y van a ver como esta verde todo Por la ventana del pasajero Se puede ver Vamos a 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 ver Así las cosas en el estado de Chihuahua Aquí se puede apreciar En la carretera como decía Labos de Lices a Chihuahua Para Cambio 21 Televisión Y Presencia México Hasta otra nueva emisión Tiene que ver Vamos a 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 ver